Visita el polígono industrial de La Barreda en Noreña. En la factoría Ferki, Javier Fernández conocía el proceso de producción de la carrocería de microautobuses y vehículos especiales y además participaba en una videoconferencia con la planta que esta factoría tiene en Turquía, un ejemplo de internalización de las industrias. Además, el candidato socialista a la presidencia de Asturias mantenía una reunión con la Asociación de Empresas Cárnicas del Principado de Asturias y destacaba la importancia del sector agroalimentario. No solamente ya en Asturias el segundo sector industrial, con 9.000 personas trabajando en él, tiene también las mejores perspectivas por cuanto en este momento es considerado por el Gobierno de España en el marco de la nueva economía y de la estrategia industrial hasta 2020 como uno de los sectores prioritarios. Solamente hay dos sectores industriales prioritarios, el relacionado con la automoción y el agroalimentario. Bien, pues eso por ese camino es por el que queremos avanzar. Yo ya he dicho que la industria en general tiene un papel esencial en Asturias en la recuperación y como elemento tractor del conjunto de los sectores y dentro de esa industria, la agroalimentaria y en este caso la cárnica, tiene también un papel muy muy importante que me comprometo a potenciar. Fernández hacía un diagnóstico de los retos a los que se enfrenta el sector, tales como la logística o la distribución. Con la comercialización y con los canales de distribución, también con la internacionalización, es decir, más que la producción misma, que también con la manera de hacerla llegar en esos niveles de calidad que aquí somos capaces de obtener al mercado en las mejores condiciones, en las mejores condiciones también de conocimiento y en las mejores condiciones de la logística de distribución al mercado español y al mercado internacional, ¿no? Gracias.